Cambio de lado Buscar y destruir Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Muy bien, prepárense para la ronda siguiente Cambio de lado Buscar y destruir Defiendan el objetivo ¡Presa esto! Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente Descanso Buscar y destruir Destruyan el objetivo Tenemos la bomba ¡Tenemos la bomba! Muy bien, prepárense para la ronda siguiente Cambio de lado Buscar y destruir Defiendan el objetivo ¡Tenemos la bomba! S No, 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 no. Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. Cambio de lado. Buscar y destruir. Destruye el apetivo. Tenemos la bomba. ¡Brasa esta granada! ¡Brasa esta granada! ¡Brasa esta granada! ¡Brasa! ¡Gracias! 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 ¡Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! ¡Prórroga! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba obtenida! ¡Celentro! ¡Ahora sí! ¡Especial y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Celentro! ¡Miramos el coche! ¡Celentro! ¡Miramos el coche! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Mira, no! ¡Vamos! Ah, 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 hemos triunfado. Ah, 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 ah.